Caminar sin ti Sola confundiéndome Caminar así Solo recordándote Ante la herida No me rendiré Para mí Dolor Arañazos en el corazón Para ti Mi amor Lo imposible Lo mejor Y mientras viva Yo te seguiré Pondré mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Voces en el mar Llamándote Llamándote Donde quiera que vas Lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Soledad 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 Valor Día a día Sol a sol Agotar La fe La fe La fe Ya no hay nada Todas las lágrimas Todas las lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Tienes que regresar Ojos en el sol Buscándote 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 No te puedo olvidar No te puedo olvidar Voy con mil voces del mar Llamándote Donde quiera que vas Todas las lágrimas del cielo Todas las lágrimas del cielo Llorándote Tienes que regresar Tienes que regresar Todas las lágrimas del cielo Todas las lágrimas del cielo Gracias.